divisores de 65 es decir qué números dividen de forma exacta al número 65 hay dos formas puede ser dividiendo o también descomponiendo lo resolveremos descomponiendo a ver para esto primero nos preguntamos si es que este 65 tiene mitad o sea si es que se puede dividir entre 2 pero no se puede verdad porque termina en cifra impar y tendrá tercia no porque 65 si lo divides entre 3 no va a salir exacto quinta quinta sí porque para que tenga quinta debe terminar en 0 o en 5 y si cumple así que 65 entre 5 lo dividimos y sale 13 13 entre 5 ya no se puede verdad entonces buscamos al siguiente 13 entre 7 tampoco entre 11 tampoco pero 13 entre 13 sí 13 entre 13 1 siempre que queda 1 acá ahí termina la descomposición así que los divisores son primero va el número 1 que es divisor de todos los números ahora aprovechando que acá solamente hay dos números colocamos s 5 s 13 y la multiplicación 5 por 13 que es 65 y listo estos son los únicos divisores recuerden que siempre que acá quedan dos números es súper sencillo pero si hubieran más números el procedimiento sería algo diferente y ejemplos de eso aparecen ahora en las pantallas finales así que aprovecharlos